Hola, pues ya estamos aquí en Valencia, en el estadio espectacular, yo conoceré al igual que ustedes por primera vez, como muchos de ustedes, esperemos en un juego espectacular donde, bueno pues me vine desde Madrid, España, en un viaje relámpago, porque quiero ver, al igual que muchos de mis seguidores, jugar al Real Madrid, ojalá y nos den la sorpresa y la victoria de este día, Valencia pues también está preocupado porque están peleando el descenso, entonces, quiero pensar que van con todo y que va a ser un gran juego, va a ser un gran partido y pues va a estar espectacular, porque al final de cuentas Real Madrid, aunque en estos momentos dicen que no tiene mucho que perder, o creo que tienen que darlo todo, para quedar en una buena posición después de lo que ha pasado con ellos en el partido pasado. Hoy vamos a vivir esta otra historia y vamos a ver que pasa, los veo pronto, abrazos y bendiciones hasta donde estén.